Somos la fusta de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Señor A tu disposición Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios Este con ustedes Sean bienvenidos Sean bienvenidos mis amados hermanos A la celebración de nuestra Santa Eucaristía Oramos por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad y a través de las redes sociales Por los que vienen a orar en la Casa de Oración María Madre de Jerusalén Por la paz en Jerusalén En todo Israel Así como en toda Tierra Santa Y en Venezuela Encomendamos al Señor La salud De nuestro hermano Osmer Vega Araujo Y el eterno descanso De nuestros hermanos Presbítero Stephen Herney Fray Néstor Rivera Zaid Arafat Gómez García En el primer día de su novenario Carmen Elisa Palma De Yuma Yusa Concédele Señor El descanso eterno Que descansen en paz Así sea Queremos celebrar dignamente Los sagrados misterios de nuestra fe Para hacerlo reconozcamos Con humildad de corazón Que todos somos pecadores Necesitados de perdón Acudimos al Señor Al inicio de esta Eucaristía Pidiéndole Sepa Perdonar Todas nuestras faltas Oremos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Y Eterno Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Oremos Dios de clemencia Y de reconciliación Que concedes a los hombres Días especiales De gracia Para que te reconozcan Como creador Y padre De todos Mira con bondad A tus hijos Y ayúdanos A aceptar de corazón Tu mensaje de paz Para que podamos Cumplir Tu voluntad De hacer reinar En todos A tu hijo Jesucristo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Nos disponemos Por favor Para escuchar Con el corazón La palabra De Dios Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Anteriormente Porque mientras Haya entre ustedes Envidias Y discordias No es cierto Que siguen sujetos A sus pasiones Y viviendo En un nivel Exclusivamente Humano Cuando uno dice Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo No proceden ustedes De un modo Meramente humano En realidad ¿Quién es Apolo Y quién es Pablo? Solamente Somos servidores Por medio De los cuales Ustedes Llegaron A la fe Y cada uno De nosotros Hizo lo que El Señor Le encomendó Yo planté Apolo Regó Pero fue Dios Quien hizo crecer De modo que Ni el que planta Ni el que riega Tienen importancia Sino sólo Dios Que es quien Hace crecer El que planta Y el que riega Trabajan Para lo mismo Si bien Cada uno Recibirá El salario Conforme a su Propio trabajo Así pues Nosotros Somos Colaboradores De Dios Y ustedes Son El campo De Dios La casa Que Dios Edifica Palabra De Dios Te alabamos Señor Dichoso El pueblo Escogido Por Dios Dichoso El pueblo Escogido Por Dios Feliz En la nación Cuyo Dios Es el Señor Dichoso El pueblo Que escogió Por suyo Desde el cielo El Señor Atentamente Mira a todos Los hombres Dichoso El pueblo Escogido Por Dios Desde el lugar De su morada Observa A todos Los que habitan En el orbe Él formó El corazón De cada uno Y entiende Sus acciones Dichoso El pueblo Escogido Por Dios En el Señor Está Nuestra esperanza Pues Él Es nuestra Ayuda Y nuestro Amparo En el Señor Se alegra El corazón Y en él Hemos confiado Dichoso Dichoso El pueblo Escogido Por Dios Aleluja 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 Aleluya, 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 Aleluya Mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida y se puso a servirlos Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades Muchos de ellos salían, hacía que salían, eran demonios Que gritaban, tú eres el hijo de Dios Pero él, les ordenaba enérgicamente que se callaran Porque sabían que él era el Mesías Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo Para que no se alejara de ellos Pero él les dijo También tengo que anunciarles el reino de Dios a otras ciudades Pues para eso he venido Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos podemos sentar un momento, por favor Miércoles de la semana 22 de El Tiempo Ordinario Y el Señor nos da una hermosa pedagogía sobre el servicio A ver, yo lo lamento mucho por ustedes y por quienes nos escuchan en la casa Nos escuchan de muchos lugares, de todo el estado Táchira Saludamos, aprovechamos la ocasión Saludamos a la gente de Puente Real A nuestros hermanos de todo Barrio Obrero Y a nuestros hermanos de Capacho Pero cada vez que yo proclamo en la liturgia Y les pido perdón por ello Este santo evangelio Hago siempre el mismo chiste malo ¿Saben ustedes por qué Pedro negó a Jesús? Porque le curó la suegra Ve, ese era el chiste malo Un paréntesis de mal gusto Pero bueno, se me ha hecho inevitable Muy bien, ahora sí vamos seriamente a escuchar el mensaje de la palabra de Dios Nos habla de servicio Fíjense Les ha pasado a ustedes y tal vez A mí y a todos los que nos escuchan Que cuando estamos enfermitos No tenemos ánimo de nada Cierto Tenemos fiebre, malestar Algunos padecimos COVID Y cuando uno está enfermo Como decimos acá los tachirenses Estamos desalentados Sin aliento No nos provoca nada Entonces el desánimo Es un síntoma Inequívoco De enfermedad ¿Estamos de acuerdo? Bien La suegra de Pedro Está en cama Desalentada Pero una vez Que le piden a Jesús Que por favor la cure Ella hace algo maravilloso Apenas recobra las fuerzas Se pone a Servir Primera enseñanza Servimos Nosotros estamos sirviendo Servimos a la gente Servimos a Dios Servimos a nuestra familia Servimos a la iglesia Servimos al país Servimos Porque si no estamos sirviendo Estamos enfermos Algo enfermo tenemos Algunos pueden estar enfermos De pereza Otros enfermos De pesimismo Otros enfermos De tristeza Otros enfermos De egoísmo No, yo no hago nada Por nadie Yo solamente me intereso Por mí Y los demás Que se arreglen Otros pueden estar Enfermos De vanagloria Otros enfermos De codicia Viven Viven tan ocupados Viven tan ocupados Trabajando Y acaparando Y reuniendo dinero Que no tienen tiempo Para los demás Los vemos Los vemos Yo veo mucha gente Lamentablemente Enferma Que usted les pide Un favorcito Y me dice No puedo No quiero Estoy ocupado Claro Claro Cuando no hay amor En el corazón Sobran las excusas Pero cuando hay amor En el corazón Abundan mucho más Los motivos Lamentablemente En el común Denominador De nuestra gente De nuestro pueblo De nuestro país Y del mundo entero Abundan Las excusas Para no hacer Pero porque abundan Más las excusas Porque faltan motivos Falta el amor Al encuentro Con Jesús La suegra De Pedro Encuentra Todas las motivaciones Necesarias Se levanta Y comienza A servir La pregunta Para nosotros Y para quienes Estamos en casa ¿Cómo está Nuestra salud? Eso vamos A evidenciarlo En el servicio Si estamos sirviendo Mucho Es porque tenemos Muy buena salud Física Mental Espiritual Y emocional Si somos De los que estamos Encerrados Solo en nuestras Necesidades Y no servimos A nadie Entonces Mala noticia Mis amados Estamos un poco Enfermos Y necesitamos Pedirle a Jesús Que nos levante Que nos sane Segunda enseñanza Al encuentro Con Jesús La suegra De Pedro No se queda Encerrada Contemplando Su dignidad Hasta este encuentro De este encuentro Venturoso Ella se convierte En misionera También Por medio Del servicio Y cuando nosotros Tenemos a Jesús En nuestra vida La pregunta es ¿Lo compartimos O nos lo reservamos? Llevamos a los demás A Jesús A partir de este Milagro Nos dice Muchas personas Llevaban Sus enfermos Y los ponían A los pies Del maestro Y Jesús Sana a la suegra De Pedro Sana a todos Los enfermos Que le ponen A sus pies Y no bastando Con ello Sale a sanar A todas Las personas De Judea Dios Alcanza Para todos Y a veces Nosotros Somos un poquito Mezquinos Creemos Que Dios No va a alcanzar Nos comparten Una oración Y esta es Mi oración Personal Porque es La milagrosa Celebramos Una eucaristía Y es Solo Mi misa Personal Nadie más Puede ir Porque es Solo la mía Nos invitan A un grupo De oración Y solo Podemos Entrar Los de este Grupo Absolutamente Nadie más Puede entrar A veces Nos comportamos Así Porque creemos Que Dios No alcanza Que de algún Modo Va a haber Escasez De Dios Y entonces Yo guardo Mis reservas Mis amadísimos Dios alcanza Para todos Dios Alcanza Para todos Para los Justos Para los Pecadores Para los Blancos Para los Negros Para los Azules Para los Rojos Dios alcanza Y no se Agota Así que Compartamos Con generosidad Nuestra Experiencia De Dios Seamos Generosos Al hablar De Dios Integremos A más Personas A nuestros Grupos A nuestros Rosarios A nuestras Plegarias A nuestras Oraciones Dios Alcanza Para todos Yo soy Parroco del Santuario Y amo Mucho Mi parroquia Pero A donde me Piden Voy Y la semana Pasada Estábamos Celebrando El Aniversario Sacerdotal 19 Del Padre Joel Que Dios Me lo Bendiga Está en Unas Merecidas Vacaciones Yo Estaré Los Martes Acompañándoles Cuando Él Regrese Lo Vuelvo A dejar Con su Pastor Y Luego Estuvimos En Coromoto Parroquia Coromoto Celebrando Hora Santa Con Emaús Y me Decía Una Persona Padre Usted Que hace Por allá Si usted Es del Santuario Usted Es de Aquí No Se Mueva Y es que Acaso A Dios Podemos Encerrarlo Es que Vivimos A veces Con Esas Concepciones Mi Padre Mi Hermano Mi Religiosa Mi Catequista No No se Me Preocupen Podemos Darnos A todos Y Servirles A todos Sin que Nos Agotemos Porque La Gracia De Dios Alcanza Entonces Seamos Generosos Mis Amadísimos Estas Dos Enseñanzas Revisemos Nuestra Salud Si No Estamos Sirviendo Es Porque Estamos Enfermitos Necesitamos Buscar De Dios Para Que Nos Sane Y Segundo No Seamos Egoístas No Creamos Que Dios Es Limitado Dios Alcanza Para Todos Compartamos Lo Con Generosidad Que Así Sea Amén Y Y Ahora Junto Al Pan Y Al Vino Presentamos Al Señor Nuestras Ofrendas También Nuestras Oraciones Oremos Por Cada Uno De Nosotros Oremos Por Venezuela Y Por Quienes Encomiendan A Nuestras Plegarias A Cada Súplica Respondemos Escúchanos Señor Por Nuestra Santa Madre Iglesia Para Que Fiel Al Mandato De Su Señor Sepa Ser Discípula Y Misionera Y Entregue Su Vida Para Que Todos Los Pueblos También Tengan Vida Eterna En Cristo Resucitado Oremos Al Señor Oremos Por Todas Nuestras Parroquias Y Comunidades Del Estado Táchira Para Que El Señor Avive Nuestros Corazones El Fuego Del Espíritu Santo Sane Nuestras Enfermedades Y Nos Impulse A Ser Audaces Misioneros Oremos Al Señor Por Quienes Participamos De Esta Eucaristía Y Por Quienes Nos Escuchan En Sus Hogares Por Nuestros Sueños Esperanzas Dolores Para Que El Señor Sepa Atender Cada Una De Nuestras Súplicas Y Darle La Respuesta Oportuna A Nuestras Necesidades Oremos Al Señor Padre De Amor Y De Misericordia Atiende Benigno Los Ruegos Que Te Dirigimos Y Concédenos Los Dones De Tu Gracia Para Vivir En Conformidad Con Tu Santa Voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Nos Podemos Sentar Y Presentamos Al Señor El Vino Y El Pan Y Con Él Nuestras Vidas Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De Amor Sacrificio Quiero Señor Mi Vida A Ti Levantar Como Ofrenda Viva Ante Tu Altar Tu Es Para Adorar Fue Que Yo Nací Haz De Mi Tu Querer Haz Lo Que Está En Tu Corazón Y Que Cada Día Yo Puedo Más Y Más Estar A Tu Lado Estar A Tu Lado Estar A Tu Lado Señor Lado Mis Amados Hermanos Para que Este Sacrificio Que Es Mío Y De Cada Uno De Ustedes Sea A Gradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Con Tu Bondad Los Dones Que Tu Iglesia Te Presenta Y Por Este Memorial De La Muerte De Tu Hijo Que Con Su Sangre Borró Nuestros Pecados Y Nos Reconcilió Contigo Concédenos Que Podamos Hacer Partícipes A Todos De La Paz De Cristo Que Vive Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Que El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues Aunque No Necesitas De Nuestra Alabanza Es Don Tuyo El Que Seamos Agradecidos Y Aunque Nuestras Bendiciones No Aumentan Tu Gloria Nos Aprovechan Para Nuestra Salvación Por Cristo Señor Nuestro Por Eso Unidos A Los Ángeles Te Aclamamos Llenos De Alegría Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Su Gloria Oh Sala Oh Sala Oh Sala En El Cielo Oh Sala Oh Sala Oh Sala En El Cielo Bendito Es El Que Viene En El Nombre Del Señor Oh Sala Oh Sala Oh Sala En El Cielo Oh Sala Oh Sala Oh Sala En El Cielo Eres En Verdad Señor Tú Eres La Fuente De Toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomo Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Mis Amados Hermanos Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate Harni Fray Néstor Rivera Zahid Arafat Gómez García Carmen Elisa Palma De Yumayusa Y De Todos Los Fieles Difuntos Señor Cuya Fe Solo Tú Conociste Admítelos Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Jerusalén San José Su Casto Y Fiel Esposo Los Apóstoles Beato José Gregorio Hernández Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Onipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Llenos De Esperanza Porque Somos Hijos De Dios Oremos Por Nosotros Por Venezuela Por Nuestras Necesidades Y Por Todas Las Comunidades Que Nos Escuchan A Través De Radio Natividad Oremos Por Todos Nuestros Hermanos De Barrio Sucre De La Castra De La Ermita De La Cueva Del Oso Tantos Hogares Que Con Fe Y Esperanza Reciben La Señal De Paz De Radio Natividad Que El Señor Atienda Sus Súplicas Y Las Nuestras Se Lo Pedimos Al Señor Con La Plegaria Que Él Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Gracia Y Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Venida Gloriosa De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Mira La Fe De Tu Iglesia Convocada Por Tu Amor Y Conforme A Tu Palabra Concédenos La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Que La Paz Del Señor Este Con Ustedes Compartamos Con Generosidad De Corazón También En Nuestros Hogares El Don Cristiano De La Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos Danos La Paz Danos Danos La Paz Mis amados hermanos Él es Jesucristo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Ustedes Convidados A Participar En Esta Eucaristía Con El Señor Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Que El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nos Guarde A Todos Para La Vida Eterna Amén La Cantar De la Amén la Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Muy bien, mis amadísimos, les invito a que juntos oremos a San Miguel Arcángel. Hay una imagen preciosa, recién se ha traído a nuestra parroquia hermana, Padre Misericordioso. La trajo el Padre Joel. Creo que es la imagen más grande de San Miguel que hay ahora en San Cristóbal. Así que, cuando puedan, densen un paso por allí y oren por Venezuela entera. Oremos juntos. Pueden repetir con nosotros desde sus hogares. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad. Y las hacechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios. Te pedimos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Para la perdición de las almas. Amén. Señor, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento de unidad nos llene de tu amor para que podamos ser en todas partes instrumentos de tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. No podemos despedirnos de esta santa Eucaristía sin también honrar a nuestra Madre María de Jerusalén y nos encomendamos a ella. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, ruega por nosotros. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre con la bendición del Señor y el auxilio celestial de nuestra Madrecita María podemos permanecer en paz. Gracias, Padre. Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven 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 Continúa